Bienvenido o bienvenida a mi humilde gameplay o walkthrough de Resident Evil 7, me parece un juegazo, si has estado viendo hasta este capítulo en mi canal este juego, gracias por estar ahí, gracias por vuestros likes y por vuestras visitas, y si eres nuevo o nueva, espero que pases un buen ratito conmigo, eso es lo que duran mis vídeos, un ratito de nada. Bueno pues en el último vídeo nos quedamos en esta zona de la colada, no sé cómo llamarlo, estamos aquí en una especie de safe room, un lugar para guardar, está aquí la grabadora, tenemos un mapa de la casa principal que lo voy a coger, como veis salen los controles de la 360 o la Xbox One porque conecta mi mando de Xbox esta vez. Tenemos aquí un cofre, al más puro estilo Resident Evil, y tenemos una moneda antigua que la voy a guardar, me han puesto aquí los objetos de antes de que me secuestrara, me metiesen una paliza, tenemos una hierba, tenemos el canal de conseguir, el email de mía, las monedas antiguas que se quedan ahí, tengo 5 balas de pistola que conseguimos tras la cena. Que peste, madre mía, que asca, tiene aquí, y tienen ahí los calcetines usados, sin lavar, que hay por aquí, hay aquí un escuche, ganzúa, tenemos otra ganzúa, tenemos el cabezón este, a ver este que tiene, hierba y fluido químico, combinado, a ver, líquido que puede combinarse para fabricar ciertos objetos, no puede usarse tal cual, me deja combinarlo con la hierba, me da un medicamento normal, guay, tengo otra hierba, así que me vendría acojonudamente bien otro fluido de esos, algo más por aquí, nada, yo creo que estamos en la habitación, o bueno, en la puerta cerrada del pasillo, y hemos venido hasta aquí huyendo de Jack Baker, creo que se llama el tío, así que, si esta es la puerta que da la casa, al mismo pasillo, quiero decir, no sé qué va a pasar, abierto. Suena el teléfono este ahora. Buen trabajo, Ethan. Zoe, ¿no? ¿Qué le pasa a esta gente? Cállate y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh, y esa cosa en tu muñeca es un códec. No lo pierdas, es importante. Menudo encanto. A ver, a ver, vamos a salir. No sé si curarme. Cauteriza la salida, se acelera la regeneración celular. Una planta muy neutra. Consúmela para recuperar algo de salud. Voy a utilizar la hierba. ¿La he usado ya? Se supone, sí. Porque yo creo que esto curará más. Y no quiero malgastar. Solamente tenía un poco de sangre por ahí por la pantalla y ya está. A ver, a ver, a ver. Yo tengo una ganzúa ahora. Y esto se puede abrir con la ganzúa. A ver, ¿qué tienes? Medicamento normal. Yo creo una pistola, coño. Una pistola. O un hacha. Si me devuelven mi hacha, yo estoy feliz. Me voy a poner muy fino. Aquí me dejé, ahora que estoy yendo hacia la sala de estar, me dejé esto sin mirar. Me di cuenta cuando edité el vídeo. Bueno, no había nada. No había nada. Bueno, pues es que le peten. Y Jack ha dejado todo esto. He hecho una puñetera mierda. Está todo destrozado. Se ve luz. En el pasillo. Así fue como llamó, mía. No quiero que me dé otra pali. ¡Abra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Eh! Tiene que ayudarme. Eh, un momento. Hay varios desaparecidos. Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado. Vale, le contaré lo que sé. Bien, eso está mejor. Nos vemos en el garaje. Allí hablamos. Espere, présteme su arma. Debe haber perdido la cabeza. Mire, oficial. Ayudante. Vale, ayudante. ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos o quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos. Cójalo. No puedo darle más. Mejor que nada. Ahora vaya. ¡Al garaje! ¡Ya! ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Joder, te podría sacarme de aquí. Joder, tiene... Bueno, no sé dónde está la entrada de esta casa, la verdad. Mira, aquí hay una caja para romper. Munición de pistola. No es la primera vez que cojo munición de pistola desde que estoy en la mansión. Así que la pistola tiene que estar por aquí. Y no sé si... Ah, mira. La cinta va a ser... Con el cuchillo voy a poder cortar la cinta, digo yo. No sé... Voy a darme un garbeo por la casa rápidamente. Voy a ver si había alguna caja más. Toma la gaza. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo no recuerdo que hubiera... Pero por si acaso voy a mirar. Lo dudo yo mucho de que... Dudo mucho que haya que hacer algo ahí con el cuchillo. A ver, vamos a ir medianamente rápido. No quiero perder mucho tiempo. En la trampilla aquí abajo había algo. Alguna caja, quiero decir, para romper. A ver, a ver. Voy a mirar por aquí. Eso para romper. Esto no hacía nada. Aquí necesito un emblema. Esto es muy Resident Evil. Lo cual me encanta. Lo cual me gusta. Caja. Caja de zapatos. Me saltó un trofeo. Voy a romper el otro cabezón que había en... En la sala de estar. Pero no voy a guardar. A ver, a ver, a ver. Aquí está. Supongo que estos serán coleccionables. O bueno, serán como los emblemas azules de Resident Evil. Cuatro y cinco. Creo que ya no había ningún... Cabezón más. Creo que esos dos son los únicos que vimos. Bueno. Vamos a abrir el garaje. Sí. Guay. Me está guardando. Aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo. Tenemos que salir de aquí. Antes tiene que decirme... ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo. ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya. Aunque se lo cuente, no me creería. Inténtelo. ¡Eh! ¡Sube la puerta! ¡Espera! ¡Espera! Mierda. ¡Corre! ¡Hostia, la pistola! ¡Joder, coge! ¡Ah, mierda! Voy a mataros a todos. ¡Vaya, caja! ¡Vaya, caja! Ya ves. Ya ves del coche. ¿Te estás divirtiendo? ¡Qué dios! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Coge el coche! ¡Coge el coche! ¡Me deja coger el coche! ¡Vamos! ¡Vamos! Esa 3 acelera. ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Toma, cabrón! ¡Hija de...! Venga, levántate. Se ha acabado la música. ¿Muerto? ¿Puedo bajarme? ¡Hostia puta! ¡Qué cabrón! ¡Mierda! ¡Bonito coche, Ethan! ¡No puedo hacer nada! ¡No me deja conducir! ¡Oh! ¡Acabemos con esto tú y yo! ¡Oh, sí! ¡Vamos a dar un paseo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.